Un joven fue atacado a balazos de manera directa por varios sujetos armados en el municipio de Tlaquepaque. La agresión se registró en la privada Vidrio y Tizapán, en la colonia Guayabitos, confirmaron las autoridades. Paramédicos que lo atendieron señalaron que presentaba impactos de arma de fuego en la cabeza y en el cuello, que le provocaron la muerte al instante. De los agresores no se reportan mayores datos.